Buenas tardes, señor ministro, señores y señores diputados. Desde el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos en Comú Podem en Marea nos hemos dirigido por escrito al Gobierno solicitando su comparecencia, la comparecencia del ministro en esta comisión, y el motivo ha sido ya expresado con anterioridad y usted lo ha expuesto en su exposición de motivos inicial, la gravedad de las consecuencias de los últimos temporales de nieve, viento, lluvias y fenómenos costeros que han azotado las comunidades autónomas de las Illes Baleares, de Cataluña, de la región de Murcia, Castilla-La Mancha y, muy especialmente, la comunidad valenciana. El temporal ha comportado perturbaciones por cortes de carreteras, interrupción del servicio ferroviario, del suministro eléctrico y se ha centralizado en daños en zonas costeras, playas y paseos marítimos, así como en la producción agraria. A falta de una valoración exhaustiva de los daños, la calidad y las actuaciones de rescate y evacuación llevadas a cabo por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ha sido notable, pero, por encima de todo, tenemos que destacar la pérdida de algunas vidas humanas y eso es incuantificable. Las valencianas y valencianos agradecemos la visita que realizó a las zonas afectadas el día 24 de enero. Ahora bien, ya le digo que no nos basta solo una visita, que necesitamos algo más que gestos. La magnitud de las emergencias, las necesidades para contrarrestar las graves perturbaciones en las condiciones de vida de la población, en el pleno restablecimiento de los servicios públicos, así como la recuperación de la normalidad en las zonas afectadas, hacen necesaria y urgente la intervención de la Administración General del Estado en completo acuerdo y coordinada con las actuaciones que son competencia de las Administraciones autonómicas. Usted ha admitido aquí y lo ha admitido públicamente en ruedas de prensa la existencia de fallos en la gestión del temporal y la evidencia de la falta de previsión. Ha pedido disculpas las medidas ante los medios, achacando la nefasta gestión del Gobierno a la adversidad de las condiciones meteorológicas. Algunas adversidades climatológicas verdaderamente escapan al control humano, pero esa no puede ser la respuesta de un Gobierno responsable. Los servicios meteorológicos habían alertado, como ya se ha expuesto aquí, y así como el portavoz del Partido Socialista traía a su mente alguna película de ciencia ficción, a mí, a lo que me retrotrae, es al pasado. No podemos vivir en el siglo XXI como si no existieran los medios que nos permiten estar conectados, las tecnologías que hacen previsibles los fenómenos meteorológicos y todas las condiciones que pueden ayudarnos a paliar los efectos de un temporal, evidentemente, que se escapa al control humano. Me detendré muy brevemente, porque ya han sido mencionadas, en las alteraciones del transporte ferroviario. Casualmente, una diputada de este grupo viajaba en ese tren que quedó paralizado a la altura de Almanza, un tren en donde nos narraba nuestra compañera las situaciones dantescas que se vivieron con ancianos en el suelo, con lipotimias, con niños sin capacidad de beber agua, sin alimentos, sin luz, sin calefacción, las horas que se tardó en llegar a auxiliar ese tren. Como cuando llegaron a la primera estación se había despedido a los servicios de protección civil y les había dicho que no se necesitaba nada de ellos. Fue absolutamente un caos. Y verdaderamente lo hemos vivido en primera persona, porque ya le digo, una diputada de este grupo vivió las consecuencias de todo lo que supusieron las horas parados en aquel tren. Además del AVE Madrid-Alicante, otras líneas resultaron afectas por retrasos y suspensiones en el tráfico ferroviario, como las líneas Xati-Balcoy y Chinchilla-Caudete, la circulación entre Teruel y Caudiel, en larga y media distancia Alicante-Albacete-Valencia, miles y miles de pasajeros. Mis cifras son algo superiores a las que usted ha dado en su intervención. Sobre las personas atrapadas en la A3, especialmente en la comarca de Util-Requena, reitero que no es de recibo que el Gobierno se escude en el hecho de que hacía muchos años que no nevaba y que no había un temporal como este. Señor ministro, es de su competencia prever lo que podía ocurrir y, cuanto menos, haber restringido el tráfico antes de que más de mil personas se vieran atrapadas y obligadas a pernoctar en las carreteras. Es un hecho que no debería ocurrir en ninguna infraestructura pública, pero menos aún en una vía principal, como es el caso de la A3, que conecta Valencia con Madrid. Además de las 32.000 personas que se han visto afectadas por los cortes de luz en la comarca de Util-Requena, las más de 25 masías y explotaciones ganaderas que todavía hace escasos días continuaban cerradas en comarcas como la Tinensa de Benifasá, el Sports o el Alcalatén. Tenemos constancia de que nuestro grupo, Unidos Podemos en Común, bueno, el grupo Podemos, mejor dicho, en Escorts Valencianes y unido al grupo de Compromís, aprobaron una resolución en la cual se pedía al Gobierno central que no tuvieran efecto los recortes anunciados para los centros de explotación del sector V2 en el trayecto de la A3 desde Valencia hasta el Rebollar. Se han producido recortes en todo lo que afecta a mantenimiento de infraestructuras viarias. Verdaderamente, por todo lo expuesto, podemos concluir que el temporal ha sacado a la luz las carencias del sistema de infraestructuras, principalmente en la Comunidad Valenciana. Unas infraestructuras en buen estado no se improvisan, son fruto de una correcta atención y eso, lamentablemente, es algo que muchas infraestructuras a nivel estatal no obtienen y, desde luego, en la Comunidad Valenciana carecemos. En una comunidad asfixiada bajo el peso de una enorme deuda histórica y de un sistema de financiación injusto por parte de los sucesivos gobiernos socialistas y del Partido Popular, exigimos un sistema de financiación bien gestionado. Y eso comienza con la financiación digna, con una responsabilidad y un Gobierno que sitúe a la ciudadanía en el centro de las políticas y de sus acciones de Gobierno. Las infraestructuras de un país no pueden mantenerse a base de parches. Urge que nos exponga qué ha previsto el Gobierno para que, en caso de otro temporal, no vuelva a repetirse una situación similar. Cada temporal deriva en efectos más graves que la anterior, porque no se invierte, porque verdaderamente no se están corrigiendo las deficiencias, se están poniendo parches. Y respecto al temporal marítimo, es vital que actúen con celeridad. Como ya ha dicho algún que otro compañero, las costas, las poblaciones que viven del turismo necesitan de una acción inmediata y de la adopción de medidas urgentes. De norte a sur, el temporal de lluvia y viento barrió las playas y paseos marítimos. Usted lo pudo comprobar porque visitó la zona. El Consejo de Ministros aprobaba la declaración de zona gravemente afectada. Es necesario adecuar los servicios del litoral antes de Semana Santa, tal como han reclamado los propios municipios. Yo voy a decirle muy brevemente la cantidad, porque creo que estoy llegando al límite de mi tiempo. Quiero decirle la cantidad de municipios solamente en la comunidad valenciana que se han visto afectados. Por las nevadas, siete en el Albinalopó, 24 en el Comtat, 34 en la Marina Alta, 20 en la Marina Baixa, 8 en la Alcoyá, en el Sports 13, en el Alma Estrat 9, en la Alcalatén 9, en el Altmillares 22, en la Alpalancia 27, en el Racoda de Muset, en el Serrán 19, en la Plana de Utiel Requena 9, en la Folla de Buñol 9, en la Vall de Cofrentes Ayora 7, en la Canal de Navarrés 8 municipios afectados, en la Costera 19, en la Vall d'Albaida 34 y por fenómenos costeros, en la provincia de Alicante 20 municipios, en la de Castellón 16 y en la de Valencia 23. Consideramos que los efectos del temporal verdaderamente han sido muy dolorosos. Queremos saber qué es lo que tienen previsto a falta de medidas correctoras para paliar verdaderamente los efectos de este temporal y prever los que puedan venir en adelante. En las últimas semanas, los vecinos de determinadas zonas costeras han venido intensificando las críticas hacia la indiferencia con que la autoridad portuaria les está tratando, en zonas donde es sabido que gran parte de los daños son debidos a medidas correctoras por la ampliación, por ejemplo, del puerto de Valencia. Ya se preveía un impacto severo. Los estudiosos, los universitarios, los catedráticos de universidades tienen estudios donde ya se advertía de hace más de cuatro años que todo esto podía pasar. Las zonas fluviales no pueden aportar sedimentos ya, con lo cual la costa queda absolutamente desprotegida. Multitud de embalses impiden ese aporte continuado de sedimentos, mientras que las ramblas en muchos casos han sido utilizadas para la extracción de áridos e incluso se han encauzado recubriéndolas de cemento y hormigón, lo que también impide que el agua arrastre a su paso esos sedimentos hacia el litoral. También afectan a la costa las actuaciones urbanísticas en primera línea de playa, con edificaciones y paseos marítimos que en el último tercio de siglo se han construido lo más próximas al mar posible, destruyendo barreras de dunas y todo tipo de protecciones naturales, y sobre todo los puertos y los numerosos espigones que siembran el paisaje litoral, particularmente el valenciano y que actúan de barreras dificultando la deriva litoral y ese transporte de sedimentos. Queremos saber qué tienen previstos. Reclamamos ese plan integral, no podemos seguir poniendo parches. Es sabido que en nuestra comunidad, en la comunidad valenciana, además del temporal que hemos sufrido, venimos sufriendo, padeciendo los temporales de los últimos gobiernos del Partido Popular y también del Partido Socialista, vivimos en un auténtico temporal, vivimos absolutamente desprotegidos, sin una financiación justa que permita tener las infraestructuras correctamente en funcionamiento, sin que se permita tener adecuados todos los canales de comunicación, las vías, las infraestructuras. Queremos saber qué tiene previsto, queremos saber si tienen previsto de una vez por todas dotar a la comunidad valenciana de una financiación justa. Muchas gracias.